Necesitan 88 mil Ya se volvió a romper 88 mil ¿Regresa hoy señor? ¿Regresa presidente? ¿Regresa presidente? Un autógrafo, presidente Soy yo ¿Se acuerda de mí? No le rompemos el espejo, licenciado Siempre Pero Hay muchísima Comunicación Y tolerancia Con ustedes, con los medios No hay ningún problema Gracias licenciado